Con el fin de remodelar algunas áreas comunes del hogar del anciano La Milagrosa para mejorar la calidad de vida de al menos 30 adultos mayores se llevará a cabo este domingo un mini bingo para recoger fondos. Que si este domingo 11 de junio no tienen un plan los invitamos a esta actividad del mini bingo que se va a llevar a cabo al costado del centro de convivencia ciudadana a partir de las 2 de la tarde. Este mini bingo tiene una gran iniciativa que es mejorar unos espacios específicos de nuestro hogar para seguir mejorando la calidad de los adultos mayores que tanto lo necesitan. Áreas como la cocina y el comedor serán intervenidas con el fin de mejorar las condiciones para los adultos mayores que residen en este hogar. Uno de los espacios que queremos mejorar es la cocina pues ya debido al tiempo de uso ya no están en condiciones muy buenas y también el otro espacio que queremos mejorar es el comedor ya que durante el día el comedor funciona valga la redundancia como comedor lugar donde se le suministran sus alimentos pero en la noche como la infraestructura de nuestro hogar es muy pequeña el comedor se convierte en una habitación entonces queremos mejorar la cocina pasándola para otro lugar y poder dejar el espacio que ahora funciona comedor como una habitación para que mis abuelitos todo el tiempo tengan sus camitas disponibles. Si usted desea apoyar esta bonita iniciativa lo puede hacer comunicándose al 310-468-2264 y adquirir su boleta. Tenemos boletas, las boletas tienen un costo de 10 mil se pueden acercar acá mismo al hogar o llamarme a mi número personal y yo misma voy y llevo las boletas. Es muy importante también contarle a la comunidad de que hicimos una articulación muy bonita con nuestros vecinos que es el centro de convivencia ciudadana y ese día la ludoteca va a estar disponible para los padres que traigan a sus hijos y pues no tengan esa distracción los niños puedan estar en la ludoteca va a haber personal especializado para que esté al cuidado de ellos y va a haber música en vivo o sea va a ser un ambiente agradable para que la familia y amigos vengan a compartir en esta actividad. La actividad se llevará a cabo este domingo en el parqueadero del centro de convivencia ciudadana ubicado en el barrio primero de mayo que espera para disfrutar en familia y amigos y apoyar esta noble causa.